Bueno y cambiamos de información porque hay buenas noticias, está de aniversario por 50 años el Club Rotario Guatemala Sur y para ello nos comunicamos con nuestro compañero reportero José Martínez quien ha ido a este lugar y nos presentará la siguiente información y por supuesto las imágenes de lo que está pasando en esta importante celebración. Adelante compañero, te escuchamos, buenos días. Buenos días, continuamos acá en esta conferencia de prensa en la que hoy el Club Rotario Guatemala Sur da a conocer los principales logros en este que es su 50 aniversario. Precisamente se encuentra conmigo el presidente de este club, el señor Edgar Solárez, bienvenido licenciado. ¿Nos puede comentar para TN23 estos logros alcanzados estos 50 años? Bueno, buenos días, muchas gracias en especial a ustedes por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que con respecto a las preguntas son muchos logros. Es una gran satisfacción estar acá, ser socio de este club, porque realmente nos deja muchas satisfacciones. Sabemos que Rotario es servicio y lo que ha logrado el Club Rotario Guatemala Sur para Guatemala es bienestar. A través de servicio, a través de todos los proyectos que hemos realizado durante estos 50 años, en los cuales siempre seguimos muy activos haciendo nuevos proyectos. Creo que la aportación a Guatemala ha sido muy especial, muy abundante, ya que estos proyectos como servicio de compañerismo, en la cual trae paz a un país, realmente ha contribuido mucho a esto, a Guatemala. Es una gran, como le digo, satisfacción pertenecer a un club rotario, al Club Rotario Guatemala Sur, en la cual siempre nos basamos en el servicio. Esos son los grandes logros que hemos hecho. Los proyectos, actualmente estamos trabajando un proyecto en Zumpango, en la cual ha disminuido el analfabetismo y sobre todo la desnutrición. De acuerdo a unos aparatos que le llamamos nosotros, vacas mecánicas, y que estos proyectos, nosotros siempre buscamos que estos proyectos sean autosostenibles. O sea, nosotros, como dijimos en la conferencia de prensa, son proyectos que nosotros realizamos y que en un año los podemos realizar. Continuamos a veces con esto, pero lo que logramos nosotros, lo que queremos nosotros es que sean autosostenibles, con la ayuda de la comunidad, con la ayuda de los alcaldes, con la ayuda de todo el pueblo de Guatemala. Se dice fácil, son 50 años. ¿A cuántos guatemaltecos se ha llegado en este tiempo? ¿Y en qué ramas, en qué áreas? Mire, se dice fácil, 50 años. Ha sido muy difícil, muy difícil, pero satisfactorio. Porque 50 años, si yo le pudiera enumerar los proyectos, no se podría decir todos, pero sí la satisfacción, las sonrisas, la alegría. Cuando uno llega a una comunidad y se es rotario, a uno lo identifican muy bien porque nosotros llevamos bienestar, como digo, paz y sobre todo servicio. Siempre nos comentamos, y la verdad es que hemos ido a encontrar a algunas personas en los caseríos, en las aldeas, con muchos problemas. Y eso es lo que a nosotros nos satisface. Nuestro tiempo nosotros lo donamos, somos profesionales de todas las especificaciones, de profesiones acá, y todos donan su servicio, su tiempo. Así es de que, como dice el licenciado Diego Pulido, dijo algo muy cierto, entrar a Rotary es fácil, o sea, es satisfactorio. Pero algunos se van porque no conocen lo que es Rotary. Cuando se conoce lo que es Rotary, nos quedamos. Yo tengo actualmente seis años de ser rotario, y yo le agradezco sinceramente a mi padrino, que fue el que me trajo acá, y que realmente creo que yo sí fui rotario anteriormente, pero aquí lo vine a pulir más, por el compañerismo, por el servicio y todo. ¿Cuáles son los reconocimientos que este club ha recibido, o algunos que usted me puede mencionar a lo largo de estos 50 años? Mire, entre los reconocimientos que hemos tenido, o sea, hemos tenido muchos reconocimientos aparte de las municipalidades, de las comunidades y todo, pero los más importantes que nos dieron es la orden del Quexal, por el entonces presidente Serrano Elías, el otro es el de Hogar Rafael Ayau, por el alcalde en ese tiempo, por el licenciado Oscar Bechet, y también hay uno muy importante, que es Trofeo de la Paz, que este es el mejor club del distrito en ese tiempo, era el 42-40, ahora estamos en el 42-50, que se compone con Belice, Honduras y Guatemala, así es de que esos son los más importantes que nosotros hemos tenido. Y para finalizar esta entrevista, licenciado, ¿qué es un club rotario? Mucha gente nos está viendo y quizá no lo sabe, ¿cómo se conforma un club rotario y cuál es la función principal? Mire, rotario es, yo lo veo, una sola palabra se lo puedo decir, rotaría es servicio, y un club rotario es un grupo de profesionales que nosotros estamos dedicados a llevar bienestar, ética, a base de ética, bienestar y paz a las comunidades, a través de qué, del compañerismo, del servicio y todo, ese es un grupo, o sea, y es un grupo de compañeros en las cuales nosotros compartimos muchas actividades y que nos basamos más que todo en tratar de hacer proyectos de servicio, ese es rotario, es un grupo de empresarios, profesionales, todo eso, toda índole. Muchas gracias y felicidad, licenciado, por este 50 aniversario, ya lo han escuchado ustedes, estimados televidentes, pues esas son algunas de las cuantas, de los cuantos logros alcanzados a través de este tiempo por este club en Guatemala Sur, ya lo decía hace algunos momentos el alcalde de Zumpango, Zacatepeque, pues hay proyectos muy importantes que se han llevado a la comunidad gracias al apoyo del club en Guatemala Sur. Esa es la información que tengo de momento, compañeros, retorno a estudios centrales, muy buenos días.